No estás concentrado, y eso me ofende. Ya, lo siento, Tony. He perdido a Lucy. Y es una pena, porque, no sé, cuento con ella para todo, y con plena confianza. Y es cómica. Bueno, sin querer, claro. No sé, es posible que sea para bien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Sé de dos cosas. De ajedrez y de mujeres. El ajedrez tiene sus reglas, tiene piezas, caballos, torres, alfiles, todos se mueven siguiendo patrones. Alguien pierde, alguien gana. Pero las mujeres no siguen ninguna regla, ¿no, señor? Y se mueven de forma impredecible, son así. Y nadie gana y nadie pierde cuando se trata de las mujeres. Te hacen hablar de lo que sientes hasta que te dejan, sin conocimiento. Mira, todos los hombres somos peones, en manos de las mujeres, y de una tan lista como Lucy, aún peor. No las controlas. Y tú sabes que el hombre es el que debe mantener el control. Vale. Mírame a mí. Vuelvo a casa, y al entrar por la puerta, sé que mi madre tiene mi cena en la mesa. Ah, ya, así... ¿Así que tú aún vives en casa? Claro, sí, por supuesto. Esta parece interesante. Polly Sinclair.